Yeah, yeah Sé que él te lo estimó, que tu corazón rompió Pero hoy no es pa' llorar, hoy es pura diversión Así que deja todo atrás, ponte a bailar Peppa y marihuana para jamón Y muevo el culo en la playa El sol combina con su malla Y cuando fuma ya se desata Esto es cabrón, esta güeyaca Y muevo el culo en la playa El sol combina con su malla Y cuando fuma ya se desata Esto es cabrón, esta güeyaca Hace calor En la playa tú apretado el putillol Ese culo mami es una en un millón Tiene arena adentro, la ropa interior Y se la saco yo, yo Hace calor En la playa tú apretado el putillol Ese culo mami es una en un millón Tiene arena adentro, la ropa interior Y se la saco yo, yo Hace calor Hace calor Hace calor Hace calor En la playa tú apretado el putillol Y cuando fuma ya se desata Esto es cabrón, esta güeyaca Hace calor En la playa tú apretado el putillol Y cuando fuma ya se desata Ese culo mami es una en un millón Tiene arena adentro, la ropa interior Y se la saco yo, yo Hace calor En la playa tú apretado el putillol Ese culo mami es una en un millón Tiene arena adentro, la ropa interior Y se la saco yo, yo Y la mami de Argentina Con las manos pa' arriba La de Miami también que esta noche Hace calor Hace calor Hace calor Hace calor Calep dimasi baby Omar Trae pa' tomar Ya tú sabes cómo es Haciendo un palo por me Tu reo mística There you go